¿Qué es el servicio de coordinación de grúas para las provincias de Panamá Oeste y Colón? Estamos anunciando la expansión del servicio de coordinación de grúas para las provincias de Panamá Oeste y Colón en conjunto con la Autoridad de Tránsito y la Policía Nacional de la República con lo cual vamos a estar coordinando este servicio con los proveedores de esas provincias cuando los oficiales de la Policía Nacional o los inspectores de la Autoridad de Tránsito detectan una infracción que amerita la remoción del vehículo. De esta forma vamos a gestionar esto de la misma manera que se ha hecho hasta la fecha para la ciudad capital de esa forma transparentando el proceso el cual ya ha demostrado tener amplios beneficios tanto para las entidades antes mencionadas las cuales tienen mediciones importantes que le permiten mejorar continuamente sus servicios y también para la ciudadanía que pueda acceder las 24 horas al día al 311 para hacer sus consultas acerca de estos procedimientos.